Para la merienda de hoy vamos a preparar unos deliciosos picatostes acompañados por una taza de chocolate. La preparación es fácil y queda una merienda espectacular. Los ingredientes que vamos a emplear son los siguientes. Para los picatostes, pan de dos o tres días, leche, azúcar, canela, un huevo y aceite de oliva. Para el chocolate, 500 mililitros de leche entera, 200 gramos de chocolate, 52% de cacao y 15 gramos de flan potax. Vamos a preparar el chocolate. Ponemos un cazo en el fuego y añadimos 400 mililitros de leche. A los 100 mililitros de leche restante le añadimos el flan potax. Lo removemos muy bien para eliminar todos los grumos. Agregamos el chocolate a la leche y removemos muy bien hasta que quede totalmente disuelto. Ya está el chocolate bien disuelto y agregamos la mezcla de leche y maicena con sabor a vainilla. Removemos hasta que espese. Ya es pesado, apagamos el fuego, apartamos el cazo y ya tenemos el chocolate terminado. Vamos a preparar los picatostes, para lo cual cortamos el pan en forma de bastones. Gracias por ver el... Pero vamos a hacer por el... Espera un poco... Echamos leche en un plato hondo y vamos mojando en leche los trozos de pan. Los ponemos en un plato invertido para que escurran. Lo echamos en un plato y lo batimos. Vamos pasando los picatostes por el huevo batido y los freímos. Una vez fritos, los sacamos y los vamos colocando en un plato sobre un papel absorbente para eliminar el exceso de aceite. En un plato preparamos una mezcla de azúcar y canela. Pasamos los picatostes por esta mezcla y los vamos colocando en el plato o bandeja donde los vayamos a servir. Servimos el chocolate en una taza. Y ya tenemos aquí terminada y lista para comer esta deliciosa merienda de picatostes con una taza de chocolate. Y como siempre, daros las gracias por vuestra atención, desearos un feliz día y os esperamos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!